Con el objetivo de fortalecer al sector educativo en Quintana Roo, el gobernador del estado Carlos Joaquín, destinó un total de 133.200.000 pesos para el programa Escuelas de Tiempo Completo. De esta forma, el mandatario estatal incrementará la cobertura en los niveles de preescolar, educación media superior y educación superior, los cuales son una promesa para seguir mejorando durante 2019. De esta forma, Carlos Joaquín permitirá que los estudiantes tengan más y mejores oportunidades para continuar con sus estudios. Continuando con los beneficios para el próximo año, la Secretaría de Educación de Quintana Roo incrementará la cobertura con la construcción de nuevas escuelas para el nivel preescolar. De esta forma, el nivel superior tendrá incrementos bajo el mismo concepto a través de la consolidación de la modalidad de prepa abierta, mientras que el nivel superior fortalecerá su estructura con educación a distancia. A fin de incrementar la calidad educativa, Carlos Joaquín también llevará a cabo la conformación de academias estatales de lenguaje y comunicación, así como de pensamiento matemático y educación socioemocional. Con información de la verdad noticias y twitter arroba carlos joaquín foto, twitter arroba carlos joaquín anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.